Estamos trabajando fuertemente los proyectos finales con los estudiantes, aquellos que necesitan acompañamiento, ¿no es cierto?, se están realizando esos proyectos. Las unidades educativas desde esta semana están haciendo los cierres con ferias, compartiendo con la comunidad, expoferias, presentando los productos de los diferentes cursos que tenemos a la comunidad. Así es que vamos a tener un cierre de noviembre bastante activo, con muchas actividades en las unidades educativas. ¿Y en cuanto a las carreras que ustedes tienen, la mayoría es con un trabajo final? Absolutamente. Nosotros tenemos, aparte de la terminalidad educativa primaria y de la terminalidad educativa secundaria, tenemos cursos de formación profesional y capacitación laboral. Cada uno de estos cursos, a partir de las familias profesionales, requieren que los estudiantes presenten productos finales con absolutamente la demostración de las diferentes capacidades profesionales que han desarrollado durante el año para poder mostrar a la comunidad lo que saben hacer, lo que saben producir y insertarse de esa manera en los circuitos socioproductivos. ¿Qué matrícula aproximadamente está dentro de lo que es la educación permanente? En educación permanente tenemos, de nivel primario, alrededor de 4.000 personas, terminando la escolaridad del nivel primario. En el nivel secundario, alrededor de 6.500 estudiantes. Y en formación profesional tenemos casi 10.000 estudiantes con una movilidad interesante porque los cursos tienen diferentes tiempos, ¿no es cierto? Entonces, los grupos van terminando en cualquier época del año en la medida del cumplimentar las capacidades profesionales.